Cuando usted hace la cosa mal hecha, usted no puede dormir tranquilo. Y Danilo lo hizo mal hecho con lo de Odebrecht, con lo de Punta Catalina. Y yo no sé, tendrá que tomar pastillas para dormir. Porque es que es ahí, 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 ahí. No termina de una cuando sale la otra. Ahora es que ha hablado al periódico El País en España. Le ha hablado el abogado Rodrigo Tacla. Ese era abogado de Odebrecht y estuvo preso en Brasil por 70 días. Porque era de los que participaba en el plan este para sobornar gente. Este tipo le dieron libertad condicional y se fue a España. Él es mitad español y mitad brasileño. Brasil pidió que le extraditaran al tipo, pero como es mitad español, la justicia española no quiso. Dijo, mándenos el expediente que nosotros vamos a juzgarlo aquí, pero no te lo vamos a dar. Pues ocurre que el tipo le ha dicho al periódico El País que Odebrecht era así con Danilo Medina. Le ha dicho al país que Danilo Medina, que Marcelo Odebrecht trajo para acá lo del departamento ese de sobornar gente por la seguridad que eso le representaba. Le ha dicho que fue Odebrecht quien le dio a Joao, a Danilo. Y ha dicho también que desde Brasil traían aquí en Jets mujeres, mamis, como le dicen ellos, brasileiras, para hacerle las fiestas a los funcionarios que colaboraban con Odebrecht. Odebrecht, que hay fotografías de eso y listas. Vamos a ver un resumen breve de lo que le dijo el abogado Rodrigo Tacla al país. Un cortecito que sacamos del periódico El País. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones en coimas, en comisiones ilegales, según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta castidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el banco AOB de antigua ya habían pagado un mil millón de dólares. Y después en el Maino Bank antiguo han movimientos de 1.6 mil millones de dólares. Entonces, mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? No hay un número exacto, pero al que saltó al público ya por las colaboraciones en Brasil, que es un número muy grande, yo creo que todo el mundo son más de mil personas. En toda la administración pública, en general, todos los niveles. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos, esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las elecciones. ¿Está usted colaborando con las justicias de Estados Unidos y de España? Sí, con Estados Unidos desde... El tiempo no me va a dar para presentarle el corte completo, pero decirles que según lo que ese individuo dice, aquí y a Panamá venían en jets, viajes especiales de prostitutas que la traía Odebrecht para los chulones de aquí que ayudaban a Odebrecht con las obras, ¿verdad? Que son 90, no 14, 90 de los dominicanos. La lista, la lista, la lista que no son esa gente que Danilo puso ahí. Son 90, ¿verdad? Y que eso se va a saber. Y él decía que aparentemente esos chulones que se reunían con esas mujeres, donde se rentaban hoteles solo para eso y se cerraban las calles para que la gente no entorpeciera para hacer sus fiestas, había Odebrecht, tenía fotógrafo que tomaba fotografías y hacía una lista y que esas listas están ahí y esas fotografías. Entonces yo quiero ver si el periódico El País un día de esto publica la lista de los que iban y las fotografías tal vez Odebrecht se las da para que nosotros sepamos de los verdugos de aquí que nosotros, que este pueblo pobre les pagaba a prostitutas brasileiras para que ustedes vean. Y cómo lo dice, cómo lo dice ese abogado. Yo era el abogado de Odebrecht y la relación era de mucha cercanía con Danilo Medina. Ustedes lo ven ahí. Ahí está en el portal del país. Y dice también, no solamente lo de las fiestas, sino de cómo se trasladó para acá la mafia y dice que fue Odebrecht que le dio a Joao, a Danilo Medina. Yo voy a ver qué dicen ahora. Vamos a la pausa. ¡Gracias!